hola a todos bienvenidos a un nuevo tutorial de Jovanka Art en este tutorial vamos a hacer este pequeño cuadro súper bonito utilizando una pasta una pasta que ahora está muy de moda para hacer este tipo de flores que yo la he hecho de forma casera estoy utilizando estuco o el lucido que es la masa que utilizamos para arreglar las grietas de las paredes le voy a añadir cola blanca esto lo voy a hacer más o menos a ojo tiene que quedarnos una textura espesa la cola blanca en este caso además de servir para que sea adherente la mezcla también va a hacer que sea más cremosa y le voy a añadir un poquito de harina que va a espesar la mezcla pero va a seguir siendo cremosa gracias a la cola blanca voy a ir mezclando hasta que yo vea que tiene una consistencia que es cremosa pero pero tiene cuerpo y le voy a añadir un poco de pasta de papel de mi receta que os voy a dejar un trozo del vídeo anterior para que veáis cómo hacerla de hacer esto es poner 233 gramos de papel ya escurrido que tenga la menos agua posible 140 gramos de cola blanca 310 gramos de estuco o lo que es para rellenar las grietas de las paredes 50 gramos de harina y 30 gramos de aceite corporal o aceite bebé o aceite de oliva o cualquier tipo de aceite vamos a desmenuzar el papel una vez está escurrido y vamos a empezar a añadir todos los ingredientes primero le añado la cola voy pesando por separado los ingredientes y se los voy añadiendo este es el estuco enlucido que es un producto que es lo que se utiliza para rellenar o perfeccionar o arreglar las grietas o los golpes de las paredes no hace falta que invertamos mucho dinero este es de un bazar es muy económico y la verdad es que va muy bien esto nos va a ayudar a darle grosor y a que la textura pues sea más suave y además que sea más duro y más resistente a los golpes una vez tengo puesto el estuco y la cola blanca lo voy a remover primero lo mezclo un poquito con una espátula o cualquier cosa y cuando ya lo tengo bien mezclado voy a utilizar una batidora para asegurarme que quede todo bien unido si no tenemos una batidora con la que hacer esto podemos hacerlo a mano yo he decidido utilizar una batidora porque bueno pues voy un poquito más deprisa bajo lo que se me ha subido por las paredes del cacharro donde estoy haciendo la mezcla y ahora le voy a añadir el aceite que más o menos es un tapón tapón y medio de aceite esto va a hacer que la masa quede más suave y sea más fácil de mezclar y ya por último le voy a añadir la harina que podemos utilizar harina de maíz o harina de arroz da igual no es mucha cantidad pero le va a ayudar a tener más consistencia y vuelvo a mezclarlo todo y cuando lo tengo todo bien mezclado ya está preparada para utilizar voy a utilizar unos guantes pues la verdad es que es bastante pegajosa entonces prefiero utilizar guantes y la mezcla la vamos a guardar en una bolsa de plástico y si la vamos a guardar durante un tiempo además de la bolsa de plástico la vamos a poner dentro de un cacharro de plástico con tapa para que no se nos seque y lo mejor es meterla dentro de la nevera del refrigerador para que se conserve el mayor tiempo posible esta receta de pasta de papel en este caso nos va a ir de maravilla para hacer este trabajo porque cuando los contornos o sea cuando utilicemos la espátula para hacer las flores en los contornos nos va a quedar como si fueran hilos que es precisamente del papel higiénico la textura que nos tiene que quedar es esta es una textura espesa que podemos manejar pero que aguanta la forma cuando lo cogemos con la espátula y es bastante sencillo puede que la primera vez que hagamos esto con la espátula digamos es imposible pero el truco está en cómo cogemos la pasta sobre el cristal en uno de los laterales de la espátula nos tiene que quedar a ras y el otro lateral queda una parte más subida que es la que va a hacer la forma del pétalo es cuestión de practicar un par o tres de veces y al final conseguimos hacer esta esta forma pero el truco es lo que os digo es la forma de coger la pasta en el cristal porque si la cogemos de una manera que vamos arrastrando todo rato yo por ejemplo ahora estoy haciendo pétalos hacia la izquierda pero si los quiero hacer hacia la derecha lo que haré es coger la masa en el sentido contrario y una vez la tengo apoyada con la punta de la espátula y si hace falta en la otra mano tenemos otra otra herramienta vamos dándole forma a la flor no os he comentado que en la parte del fondo sencillamente he pasado un poco la espátula con un poquito de masa para darle un poco de textura pero de una forma plana y voy a continuar montando la flor como estáis viendo pues es cuestión de ir despacito e ir montando la forma de la flor yo he hecho tres colores un rosa clarito un color un poco más malva y un verde ahora que he acabado con la primera flor voy a empezar a hacer las hojas y para hacer las hojas estoy utilizando una espátula que tiene una forma triangular que me va a ayudar a hacer la forma de las hojas precisamente voy a cargar la espátula con bastante cantidad de pasta y la voy a presionar sobre el lienzo para que la propia espátula deje esta forma triangular que tiene por la parte de arriba y una vez he depositado casi de forma plana porque al aplastarlo se me va a hacer más voluminoso lo que es la parte exterior de las hojas y luego pues con la espátula ayudo a hacer que la parte de abajo de la hoja quede más estrecha y luego cuando están secas quedan súper bonitas para darle un poquito más de interés al fondo voy a ir haciendo manchas con la propia pasta y con los colores que voy utilizando en las flores y en las hojas he cogido un poquito de pasta de la que tengo de color verde y le he añadido un verde más intenso para hacer hojas en dos tonos y que le dé un poquito más de riqueza un poquito más de riqueza Gracias por ver el video. Con la pasta de color verde más subido también le hago un poco de textura en el fondo y una vez tengo acabado todo el trabajo de volumen voy a empezar a darle un poquito de textura a la parte del fondo utilizo un poquito de acrílico rebajado con agua y una esponja y en principio mancho los contornos he mezclado un poquito de pasta de estuco con cola blanca y lo utilizo como pasta de relieve sobre una plantilla y pongo mi jardín en la parte de abajo. ¡Gracias! 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 Ahora le voy a colocar unos pistilos en la parte central esos los he comprado ya hechos los podemos hacer con un trocito de alambre de aluminio y en la punta un poquito de silicona y luego lo pintamos pero yo estos ya los tenía hechos y los voy a utilizar los pego con un poquito de silicona en la parte central de las flores. ahora voy a utilizar estoy utilizando un poquito de pintura blanca con pincel seco para remarco un poquito pues algunos de los relieves la parte superior de los pétalos y alguna parte más que me interesa y también con el pincel seco con pintura acrílica en un color marrón diluida con agua y con el pincel bastante seco también le hago un poco de sombreado a la flor para darle más profundidad para finalizar le vamos a dar un barniz mate y con esto ya hemos acabado este precioso cuadro que como como veis queda precioso con materiales sencillos hemos conseguido hacer una verdadera obra de arte y por cierto mirar qué bonito queda al lado de las tortugas que hice en el anterior tutorial espero que os haya gustado que lo hayáis pasado bien y sólo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial